Miren, estas son las cosas que se miran aquí en el rancho de mi esposo. Miren, 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 ahí vienen todas estas vacas. Ya saben ellas a dónde van. Y pues bueno, ahorita vamos rumbo a la casa de mi amiga. Allá viene ya el señor que las ha traído. ¿Qué días vuelven a venir? Mira, nosotros entramos en el lunes. ¿Qué viernes a los demás? ¿Tres días a los demás? El lunes vuelven a meter. Ok. No sé si escuchan. Tanto, tanto, tanto aire. Hemos llegado ya de Cuchitá. No les pude grabar porque tratamos de ir lo más rápido que nosotros podíamos. Miren, son las 6.31 de la tarde. Es Nochebuena por acá. Pero hay tanto, tanto, tanto aire aquí en la mata que se ha ido la luz. Ya me habían advertido de esto. Me habían mencionado que cuando hay bastante aire, se va la luz. Y pues bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Porque pues, miren cómo estamos por acá. Déjenme les muestro. Hemos ido a comprar mandado. Y mi esposo trajo esta lamparita de aquí. Y bueno, yo puse a cocer frijoles porque mi hijo quiere para almorzar mañana. Y bueno, ahorita voy a lavar esta lechuga. Miren, compré este queso. Este queso, no sé cuánto fue lo que pedí. Pero compré un pan bolillo. Entonces vamos a hacer unos lonches. Voy a lavar esta lechuga. Y pues mi esposo de la mañana compró estos totokos. Yo no sé si ustedes los conozcan. Pero son muy, muy, muy comunes por aquí, por el Istmo. Me imagino que en todo Oaxaca. No lo sé, la verdad. Pero bueno, solamente quería mostrarles el aire. Ahorita sí suena un poco más. Voy a tratar de grabarles. Bueno, pues oficialmente no hay luz por acá. Yo estoy ahorita grabando con un teléfono que me regaló mi hijo, Eli. Pidió comprar otro teléfono. Y uno más nuevo. Y entonces me dijo que si yo quería ese celular. Y pues le dije que sí. Le dije sí, dámelo para grabar en él. Y bueno, ahorita mi teléfono. Miren, no tiene pila. Tiene ahorita... Déjenme ver. Tiene un... Tiene 2%. Es lo que voy a usar ahorita. Dicen mis cuñados, ya llegaron mis cuñados. Ellos trabajan fuera de aquí, del pueblo de donde viven, donde ellos nacieron, de donde ellos viven. Y este... Uno trabaja en Huatulco y no me recuerdo dónde trabaja mi otro cuñado. Como a 5 horas de aquí, creo. Y bueno, ellos ya llegaron ahorita y dicen que no, que no va a venir la luz. Probablemente mañana. Ah, ya se me acaba de acabar la pila. Déjenme ver si puedo ahorita poner el flash. No, oficialmente no puedo poner el flash con esta cámara. Entonces, pues bueno, hasta aquí voy a dejar este súper pequeño video. Mañana quiero empezar a grabarles. Mañana es día 25. Y pues quiero empezar a contarles algunas cosas. Y pues bueno, Dios les bendiga. Cuídense mucho y no olviden vivir un día a la vez.